¡Vamos a cubrir, a cubrir! ¡Rápido, muévase! ¡Eso, pero veis! ¡Se ha atrevido! ¡Como va con esto! ¡Bien! ¡Eso, beautiful, verbo! ¡Bien! ¡Ay, quiero comprar las pistas de hoy, eh! ¿Qué es eso? ¡Premendo! ¡Premendo de los tapones de la gente! ¡No. ¡No, no, no! ¡Ya, sí! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se viene a cantar pues! ¡Uy! ¡Corra! ¡Quien forra! ¡Quien forra! ¡Quien! ¡Estás muy bien! ¿Estás bien? ¡No me gracias!